Hola chicos de YouTube, el día de hoy he regresado a Amarra después de tanto tiempo subiéndoles contenido por aquí pero seguramente son seguidores antiguos y también sé que hay gente nueva por este medio si tú quieres ver mis videos donde les paso datos, points, donde comprar ciertos productos, donde encontrar ciertos productos tienes que seguirme en mi cuenta de TikTok, si no me sigues por ahí te voy a dejar en la descripción de este video el enlace que te voy a dar directamente a mi perfil, donde vas a encontrar mucha información valiosa, ok? y si quieres verme todos los días 24-7 en mi perfil de Instagram, ahí también estoy en tiempo real y les paso muchísima información también te voy a dejar el link en la descripción del video como pueden ver el día de hoy he venido a Amarra y después de muchísimo, muchísimo tiempo voy a visitar la Galería Golden Plaza porque es una galería que me han estado solicitando bastante por TikTok, por Instagram entonces digo, hace tiempo no subo contenido para YouTube, así es que vamos a volver a subir contenido semanal y el primer video va a ser en la Galería Golden Plaza esta galería es la galería del jean, la galería más grande o la fábrica del jean en Gamarra para todos los que buscan comprar por mayor o también por unidad así que ahora te voy a indicar cómo llegar ahora mismo estamos ubicados en Girón Antonio Basso y ahí está Parque Canepa para que puedan tener referencia, nos vamos a ir de frente caminando hasta la cuadra 5 de Girón Antonio Basso, chicos, ok? todo el mundo conoce el Centro Comercial Parque Canepa como pueden ver, hoy día hay muchísima, muchísima gente por aquí ahorita está de moda esos patitos, sinceramente yo paso, paso de esa moda, chicos hemos llegado a la cuadra 5 de Antonio Basso y esta es la Galería Golden Plaza la galería más grande del jean aquí vamos a encontrar todo lo que son prendas en denim por mayor y por unidad también todo tipo de prendas, tanto de damas, caballeros y niños y vamos a bajar al sótano para llevarnos con el ascensor hasta el piso número 6, ok? así que vamos a tomar el ascensor hace tiempo que no vengo a esta galería a grabarles ya les grababa contenido nada más para TikTok pero vamos a renovar los contenidos para YouTube como pueden ver aquí en esta tienda he encontrado blusas desde 13 soles hay prendas de damas, caballeros, venden por unidad y venden por mayor los números de las tiendas los voy a estar enfocando en la parte de arriba para que ustedes puedan tomar nota aquí en esta tienda que es la 612 encontré prendas de caballero en denim, me encantó esta casaca bicolor estaba a 47 soles por mayor esta polera con capucha en denim, 65 soles por mayor vean, ahí en todas las tallas y por aquí esta casaca clásica 65 soles por mayor el precio por unidad le aumentan 10 soles este pantalón también me encantó bastante, es un modelo carpintero de caballero y estaba a 52 soles habían todas las tallas bueno, yo voy a volver a esta tienda porque me gustó mucho las prendas de caballero por aquí entré a esta tienda que es la 616 encontré algunas prendas en denim que son en tendencia que lo estamos viendo por pinteres por ejemplo, este conjunto lo encontré a 100 soles ahí en la talla S y en la talla M habían shorts en promoción a 20 soles y 2 por 50 soles los denim este jogger lo van a encontrar a 42 soles ahí en diferentes colores y los pantalones a 30 soles estaban en oferta vamos caminando por el pasillo seguimos en el piso 6 para que puedan ustedes observar todo lo que pueden encontrar por aquí hay pantalones en pitillo vean, desde la talla 28 hasta la talla 34 a 38 soles, 40 soles y 37 soles dependiendo el modelo, varían los precios ok, aquí por ejemplo este es un modelo rígido a 40 soles este modelo cargo estaba a 44 soles vean los detalles de este modelo también van a encontrar chalecos a 30 soles por mayor yo les estoy dando el precio por mayor chicos recuerden que el precio por unidad aumenta entre 10-15 soles dependiendo la prenda ok también van a encontrar esta casaquita crop que tiene estos detalles de pedrería a 55 soles había de la talla 28 hasta la talla 34 también habían prendas de caballero como pueden ver pero seguimos aquí en la tienda 533 y encontré estos shorts a 28 soles son en tela rígida con el tiro alto a la cintura como pueden ver aquí en el maniquí hay en diferentes colores y este es un modelo biker que es más larguito si no te gustan los shorts tan cortos como a mí pues puedes usar estos biker encontré también esta falda abierta a 40 soles y este conjunto que puedes armar conjunto a 90 soles hay en diferentes colores y también desde la talla 28 hasta la talla 34 vean estos shorts como les dije a 28 soles por mayor a partir de 2 unidades te sale por mayor este short de caballero te sale a 32 soles por mayor también van a encontrar prendas de niños vean hay variedad por aquí y para los chicos que siempre me dicen Lili ¿por qué no preguntas prendas para nosotros? pues aquí encontré este short a 38 soles hay en todos los modelos en diferentes colores miren esta es la tienda Element que maneja prendas muy bonitas para caballero como les digo es la tienda que voy a volver para comprar prendas para mi casa y por aquí por ejemplo van a encontrar este cargo con bordado a 44 soles ya estamos en el piso 5 esta falda larga lo van a encontrar a 30 soles vean la abertura que trae asimétrica en la parte delantera oigan esos pantalones en esta tienda me encantó vean este pantalón es de hombre pero vean el modelo estaba a 68 soles vean el diseño los precios varían dependiendo el modelo esta es la tienda 522 vean los modelitos de los pantalones a los chicos que no les gustan los pitillos porque mayormente hay mucho pitillo pero este diseño es esos diseños anchos sueltos, solgados sinceramente está súper bonito por aquí también van a encontrar este pantalón cargo luego vean el detalle de la cintura que trae el pantalón y encuentran a 55 soles por mayor obviamente hay pantalones más económicos de 30, 35, 33 soles por mayor pero como les digo el precio varía dependiendo el modelo encontré casacas de colores a 48 soles también hay en tallas variadas este modelo oversize a 65 soles y esta casaquita crop que está súper bonita lo encontré a 55 soles vean el modelo los bolsillos me encantaron y este es en la tienda 559 tomen nota para que puedan ustedes ubicar rápidamente este es un video aleatorio chicos no tenemos número de contacto es un video informativo por aquí encontramos faldas, pantalones en cargo a 55 soles vean el modelo por aquí también hay shorts hay falda short a 45 soles la falda short también están en tallas variadas desde la talla 28 y en este modelo de short con estampado a 35 soles es en tela rígida como pueden ver hay variedad de modelos si te gusta rasgado si no te gusta con estampado las falditas lo encuentran a 40 soles es una falda cargo y también hay modelos plisados como pueden ver ahí está el número de la tienda para que puedan ubicar rápidamente esta vez sí me ha sorprendido bastante la galería porque hay nuevos modelos diferentes ahorita mismo los pantalones están dando la hora en lo que es modelos cargos por ejemplo este pantalón lo encuentran a 45 soles por mayor ok 45 soles por mayor vean estas falditas a 38 soles en diferentes modelos ahora encontré esta tienda chicos vean aquí van a encontrar denim en 100% algodón denim en algodón chicos ok si tú estás buscando un pantalón denim de calidad esta es la tienda para que puedas ubicarte ahí está van a encontrar en diferentes tallas modelos colores aquí el señor me estaba explicando la diferencia del denim en algodón y obviamente el que es pues la imitación o el denim más económico siempre me dicen lili pero en tal tienda está más barata el pantalón porque ahí está más caro pues recuerden que siempre les digo que hay calidades hasta en el denim hay calidades en lo que es el stretch el largo las costuras los acabados todo eso me estaban explicando aquí en la tienda y obviamente cuando encuentras una tienda que venden prendas de calidad y que te explican a detalle cada modelo pues vas a volver y es mi caso chicos esta tienda me gustó muchísimo por los modelos variados que tiene y no les había comentado los precios varían desde los 35 soles y 40 soles los que son algodón ok bueno ya estamos en el piso número 3 aquí encontré flare pumps a 40 soles los pitillos a 35 soles por mayor como pueden ver hay modelos variados con un botón tres botones dependiendo de tus gustos esta casaca de caballero estaba a 65 soles vean el acabado el color las costuras trae bolsillo interno también es algo que a mí me gusta mucho que las casacas tengan para que puedas guardar ahí el celular o el dinero por aquí esta casaca que también estaba diferente a 55 soles está bonita pero no tiene bolsillo interno que ya saben que es indispensable para mí ese es el número de la tienda por aquí también vemos otros modelos de pantalón estamos recorriendo todo el pasillo para que puedan ver ustedes si son mayoristas si quieren saber si van a encontrar algún modelo de repente que estás buscando pues aquí te muestro para que puedas ver toda la tienda y veas si hay algo que te gusta recuerden que esta galería es una galería muy amplia muy variada es la galería del jean obviamente encontré vestidos en denim a 65 soles y 60 soles el modelo negrito vean la abertura que tiene y también encontré pantalones súper bonitos en modelo cargo desde la talla 28 hasta la talla 34 vean el modelo y en la parte de arriba hay más modelos así se ve súper bonito a 50 soles y 55 soles por mayor por aquí también encontré esta tienda donde van a encontrar pantalones de caballero en drill desde la talla 26 hasta la talla 52 y hasta la talla 48 chicos tallas plus size obviamente obviamente los precios varían dependiendo la talla ok esa es la tienda para que puedan ubicarse bien también encontré esta tienda con estas casacas oversize a 65 soles el bolsillo indispensable vean el acabado de las costuras algo que me llamó bastante la atención y como pueden ver los precios oscilan entre 65 soles los que son oversize y este crop o casaca clásica a 50 soles la tienda 349 y también encontré una tienda que van a encontrar denim para niños desde la talla de 2 hasta la talla 16 van a encontrar pantalones a 60 soles vean hay de todo hay casacas hay shorts pero ahí les dejo el dato para que ustedes puedan venir y puedan preguntar de repente si algo les gusta como les digo no hay número de teléfono ni de contacto chicos todo es directamente el video informativo ok encontré pantalones cargo a 65 soles como pueden ver los precios son similares pero varían obviamente dependiendo del modelo y dependiendo la marca cada marca maneja su precio porque sabe qué calidad de denim están usando así que espero que les haya gustado el video bueno espero que les haya gustado el video del día de hoy en este recorrido aquí en Gamara nos vemos en un próximo video ya saben no olviden suscribirse al canal el video el video al canal Gracias.